Bueno, dice que su alumna Roxanne ha probado por qué es la prodigio. Bueno, es el evento estelar con el campeonato femenino más tarde en esta velada. Ahora vamos a regresar a la semana pasada en el evento estelar Spring Breaking Noche 2, cuando fuimos al Underground. El siguiente combate es un combate de NXT Underground. La mejor, voy a acabar con ella. Contra la más ruda, estás entrando en mi mundo. Una de estas mujeres hará historia. ¡Oh, comenzamos de la mejor manera! ¡Oh, sí! Esto va a ser un asunto físico de impactos y golpes. Estas dos mujeres están dispuestas a destruirse entre ellas. Y Natalya tratando de luchar contra el dolor en este momento. Ejerciendo presión sobre la rodilla y hemos visto a su tío Brett usar ese mismo tipo de maniobra. Esa rodilla tiene que estar muy adolorida. ¡Franco tirador! ¡Se va a rendir, amigos! ¡Oigan! ¡Bazsler y el candado Kirifuda! ¡Tiene Petrovic! Sale a salvar a su amiga para que Bazsler pague por eso. ¡Oh, qué gran puñetazo! ¡Dios! Y ahora, lloviendo ante brazos, interviene el árbitro. ¡Esto se acabó! ¡Esto se tiene que acabar! ¡Golabais! ¡Ha noqueado a Natalia!